Una banda de supuestos extorsionistas fue detenida en la costa sur de nuestro país. Mediante un operativo en el barrio Las Casas, en Coatepeque, Quetzaltenango, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, capturaron a Héctor Abelardo Toledo Acabal, de 35 años de edad, y a Jairo Manuel Puak Guzmán, de 31 años. Los dos hombres fueron sorprendidos cuando recogían un paquete que simulaba tener la cantidad de 13 mil quetzales en efectivo. Ambos se movilizaban a bordo de un microbus color corinto, el cual es utilizado como medio de transporte colectivo en el municipio de Coatepeque. El dinero que se disponían a recoger estos hombres era exigido bajo amenazas de muerte a transportistas de dicho municipio. Los dos capturados trabajan en el microbus en el que se conducían, simulando ser chofer y ayudante para camuflarse entre los demás transportistas y así mantenerlos vigilados. Ambos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo.